¡Carcelero, carcelero! Soy Miguel Ángel Rodríguez, de Sevilla, y la televisión es cultura. Ole, aquel que sea capaz o aquella que sea capaz ha sido un programa que lo vean. Cuatro millones de ignorantes, de incurtos, de catetos, de lo que tú quieras. Cuando se pone un programa de cultura en la tele no lo ve nadie porque la gente que le gusta la cultura tiene otros medios. Hay un programa de libros en la tele y lo ve que lo presenta y los cámaras porque no tienen más remedio. Me dio rabia que no ganara Edurne, claro. Era la que me bailaba. De cada mil llamadas, 700 eran para Belén y las otras 300 para los otros 7 que estábamos allí. Puedes criticar a la gente todo lo que quieras, pero yo estoy seguro que lo veía tantísima gente porque estaba ella. Llega la noche de bodas y ¿qué tal? A dormir se ha dicho. ¿Por qué? Porque la mujer estaba con el chocho. Con el periodo. Como lo conozco personalmente te aseguro que no se ríe de nadie. La gente va ahí para contar esas cosas. ¿Tú eres entero? Sí. No te imaginas tú la lista de espera que hay para ir a su programa. ¿Has paseado con ella? Sí. ¿Has besado a una señora? Sí. No sé si ese chaval tenía una discapacidad o no. ¿Le has cogido un pecho? Hombre, ya tanto, tanto... Tanto no. A mí eso sí me da mucha lástima. Si yo no tengo tu correo, ya tengo tu correo. Tienes que pagarle 10.000 euros a Jorge Javier Vázquez por intromisión en su honor. Él me denunció a mí por un monólogo de radio que hice, me pedía 250.000 euros y terminé pagándole 10.000 euros. Trabajo en una productora en la que cuando llega a una fiesta los trabajadores no aportan su dinero para comprar de la mejor cocaína. Él tenía una línea también bastante dura cuando estaba en el tomate, que fue lo que yo critiqué en mi monólogo de radio. Anda, que cómo ibas ayer. Pienso que es un hijo de puta. Él sí sabe cuándo decirlo, cómo decirlo, a quién decírselo y yo no supe hacerlo con habilidad. Un gran profesional no dice hijo de puta. Sí, mira, hijo de puta. Son de las veces que uno aprende que la lengua tan grande que tiene se la tenía que meter en el culo y yo aprendí que a partir de ahora en estos casos me la meto en el culo. Yo sin enseñar la lengua cobro por centímetros. Hombre, habilidades, vamos a ver, ¿a qué le llama tu habilidad? ¿Así con el cuerpo? ¿Hasta cuánto me pagas? ¿Ahora tiene puesto el gran angular o no? ¡Ale las mujeres! ¡Ale las mujeres! ¡Ale! Esto es una pantalla plana, eh. ¡Ale las mujeres! ¡Ale las mujeres! ¡Ale las mujeres! ¡Ale las mujeres! ¡Ale las mujeres!